Las costas almerienses se encuentran salpicadas de puertos y lonjas pesqueras... ...que cada día nos ofrecen lo mejor del mar. Hoy recalaremos en uno de esos puertos para conocer un poco más... ...acerca de la pesca de nuestro producto estrella, el rape. Soy José Nadal Fernández, presidente de la Asociación de Productores Pesqueros de Adra... ...ahora mismo después de un mes de parada biológica en las modalidades de arrastre... ...se están pillando muchas gambas blancas, meluzas... ...y también se está pillando en una cantidad moderada bastante rape. El rape pertenece a la familia de los lófidos... ...unos peces que se distribuyen por todos los océanos del planeta... ...y que encuentran un hábitat excepcional en el mar Mediterráneo. Pues estas embarcaciones suelen salir a las 6 de la mañana... ...y entran a las 6 de la tarde, se tiran todos los días faenando... ...usan el arte de arrastre de fondo, son artes de tiro... ...que el barco le va arrastrando sobre, con un cable y unas puertas... ...que va arrastrando por el fondo. El rape es un pescado blanco porque su contenido en grasa... ...es de 2 gramos por 100 de porción comestible... ...y contiene proteínas de alto valor biológico. Continuamos nuestra andadura por las costas de Almería... ...donde gracias a los pescadores, armadores y comerciantes del pescado... ...estamos disfrutando de una jornada en la que el rape... ...se ha convertido en nuestro protagonista. Soy Fernando, patrón de aquí de un barco de Adra... ...y el rape aquí en la zona del Mediterráneo de Alborán... ...pues se pilla bastante en todos los fondos... ...en 60 brazas, 80 brazas... ...pues se encuentra aquí enfrente de Adra... ...hacia la zona de Armería mayormente... ...para el seco de los olivos, todo eso... ...y come de todo, de pescado, de jureles, de pezucos". El rape, también llamado por su aspecto sapo o pez sapo... ...posee una carne excepcional, compacta y muy sabrosa... ...debido a su alimentación a base de crustáceos... ...y peces de pequeño o mediano tamaño. Soy José Antonio, soy cocinero del restaurante La Lonja de Valerma... ...y vengo expresamente a La Lonja de Adra... ...a comprar sobre todo el producto, el rape... ...siempre que estás tú presente, viendo el producto... ...pues te da más confianza a la hora de comprarlo... ...sabes lo que compras, sabes el precio". El pescado siempre tiene que estar presente en nuestra alimentación... ...y en el caso del rape, está especialmente recomendado... ...para todas las dietas y edades... ...ya que no posee espinas... ...y es altamente versátil en la cocina.